Vídeo de Happy Wheels Este mismo A ver Voy a poner con este que lo han sacado nuevo este personaje Oh 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 Salta tío Sal Bueno Bien, bien, bien Bueno Con este que me gusta más Que es de siempre todavía Oh Sí, sí Unos sacos Puños de boxeo Ah, me gusta Está bien, está bien eso Oh Bien, hijo, bien Toma Bueno Bien, un aplauso Corre Corre, corre, corre Vamos Vamos, vamos Venga, esta vez ya va en serio, eh Oh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado con eso que baja Oh Oh Qué cojones Bueno, qué buena, qué buena, tío Qué buena Vale, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos 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 Oh Oh Otra vez Otra vez A ver, vamos a ver con este tío Es que Corre Corre, corre, corre No, tío, no No te cueles Pues con este Vale, vale Sí, sí Sí, sí Va bien Va bien Bueno Bueno, bueno, bueno Eh Ah, pues yo Bueno Vale, vale Es que con este Yo lo que podría hacer es Uey Uey Salto Y me quedo sin cuella Me arrastro el cuello al gusano Uey 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 No, 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 no No, 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 no Vale Oh Otra cosa Pogo suicide Vamos a ver Uy Mierda Mierda Oh, Dios mío Estoy No, es que Uey Uey Mmm 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 Y sigo ¡Hostia! La 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 ¿Y esto qué? ¿De qué trata? Porque yo no me he suicidado ¡Shhh! ¡Yo sigo vivo! ¡Uy! ¡Uy! Vale A ver, otro Mmm Mmm Four levels of funness Ah vale, vale Buah, que buena Bueno, vale, pues vale, venga, venga, venga Que me lo paso, me lo, me lo, vale Vale, yo pensé que me lo pasaba Vale, vale, ahora Va bien, va bien, va bien, va bien Que poco Pongo Weapon Jumps Vale, te quiero Uy va, eso no estaba previsto Vale, el que he hablado es el bicho ese que te sale arriba O por lo menos a mi me sale Que buena Vaya Uf, uf Ah, ah tío, tío Eso duele, le he atravesado con el pogo este No, 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 no Vale, me la voy Salto Salto otra vez Oh, sí Yeah, esto es lo que me gusta Yeah Robe Swing Heart Venga tío, no, es que no, no me la creo Y atascado los pinchos me quedé Oh Va Lo siento Debe continuar la misión Toma ya Sí, tú de que sí Dame más Oh Broke a pogo stick Que, que guay Vale Pogo stick Hombre, sí Bueno Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vale, vale Salto Salto No, no, no No Uy, uy Otra vez, otra vez Me molesta, tío Uf, tío Bueno, bueno Vamos Uh Jump over spikes Uh Venga, tío Pero salto Salta ¿No saltas? Pues saltas ahora Vamos Venga, ahora Lo llevo en carril Lo llevo, lo llevo Uh Voy a tener que ir haciendo La lagaratija, tío Es que no, no sale tampoco Oh, ahora, ahora Uh Uh Bueno, bueno, bueno Last Sí Cuenta como victoria Porque me la ha puesto Pogo Guy Bug Bien 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 What the fuck Eh Que cojones Pogo stick Run Oh Oh Motherfucker Oh Yo no estoy Oh Dios mío Cabrón Uh Uh Ah Uy Uh 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 Vale, tío Más tres Ah Qué susto Pensé que había muy Sí, yo es que me ensayo Uy, uy, uy Venga Vamos, vamos Toma 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 Bien Bien Y me suicido Porque tiene que quedar Justin Baber Killer Que muera Que muera Vale Vale, vale, vale Un aplauso for this level Y bueno Con este fail Se acaba el capítulo Primer capítulo Otro Bien Bien Altyaz Gracias.